Hola amigos de Pataya, Tailandia, su amigo Jorge, el príncipe de Pataya. En esta oportunidad estamos presentando crónicas de Pataya, en español el capítulo de Koh Lan, la isla de la fantasía, la isla de Koh Lan. A unos escasos 45 minutos de Pataya se encuentra esta isla, que es una isla maravillosa, hermosa, con este marco imponente de montañas. Hay un rosario de playitas y esta es una de las más importantes, Samaevich. Mira lo que es el agua. Ahora son 11 y media de la mañana, día viernes. Fabuloso, ¿eh? Fabuloso, el agua transparente, nítida. Aparte un día espectacular, como 30 y pico de grados. Y este marco del verde que lo rodea toda la foresta, esta, la selva, esta que rodea la isla, que es como una isla así de formación volcánica, conserva sus montañas. Hace unos años atrás, diariamente, la visitaban 10.000 turistas chinos. 10.000 turistas chinos por día. Ahora, debido a la pandemia, las restricciones caen en China, que todo el mundo sabe, no están llegando chinos. Pero esta era la playa que venían 10.000 turistas chinos todos los días. Y va a haber todos los restaurantes llenos, la playa llena de gente, aparte de los turistas habituales. Hermoso, un paraíso, el agua cálida, transparente. Usted puede caminar, 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 caminar. El agua no le pasa la cintura. Y estos son turistas que están sacando sus fotos, están haciendo sus videos, sus cositas. Y yo aquí, el príncipe de batalla, compartiendo con ustedes en vivo y en directo, en español. El único medio en español que va a encontrar de batalla. Estamos transmitiendo ahora, estamos mostrándoles esta isla. Vamos a ir con relax porque es una isla grande. Tiene muchos, muchos recovecos, muchas playas, muchos lugares muy interesantes. Y yo vengo aquí como dos veces por semana a esta isla. Así que poco a poco la vamos a ir conociendo toda. Una primicia para los que les gusta esto. La semana que viene voy a ir a unos 400 kilómetros de distancia que está la provincia de Troat. Allí está lo que para muchos es la mejor isla de todo Tailandia. Así que, este, se llama Colchang. Y yo espero que me acompañe. Voy a pasarme unos días ahí y voy a estar recorriéndolo todo. Es una isla grande. Yo he visto videos y todo. Bueno, parece fabulosa. Y es fabulosa. Así que, esa es la programación que van a tener en mi canal. En vivo y en directo se lo voy a estar comentando en español. Ahora estamos en Kholam, la isla de Khoram, en Pataya, Tailandia. Aquí llegan a diario los ferries. Ven allí atrás, en un rinconcito. No veo atrás. Allí, allí, allí. Ese es el puerto donde llegan los ferries. Usted ve que hay dos ferries llegando. Y también llegan muchísimas lanchas rápidas. Esas lanchas que están ahí son lanchas rápidas que transportan a los turistas. ¿Ven? En esta lanchas se demora 15 minutos. Usted viene a esta playa, demora desde Pataya hasta aquí una hora. Porque esta está ubicada a espalda de Pataya. A espalda nuestra, pasando toda esa montaña que hemos visto, se encuentra Pataya. Fabuloso, ¿eh? Fabuloso, fabuloso, fabuloso. Fabuloso, feliz y contento. Yo voy yendo para otra playa. La playa que a mí más me gusta, que más disfruto. Y que pronto la vamos a conocer porque aquí tiene muchas playas. Esta es populosa. Hay muchos negocios ahí que venden ropa, artículos. Todo lo que necesita para la playa. Usted sabe. Chancletas, bronceadores, protectores horarios, sombreros, anteojos, todo, todo, todo. Así que bueno, con esta vista maravillosa de la isla de la fantasía, de la isla de Coral, Colán. Ha sido Jorge, el príncipe de Pataya. Y les envío desde aquí un afectuoso saludo. Y será hasta el próximo capítulo de Crónicas de Pataya en español. Recuérdese, este es el único canal que usted va a ver en vivo y en directo, Crónicas de Pataya, Tailandia. Un abrazo. Chau, chau. Hasta la próxima. Chau, chau.